...inconstitucional, porque la Ley Suprema, nuestra Carta Magna, lo dice con absoluta precisión. La Guardia Nacional es de carácter civil, y eso es lo que queremos que se preserve. Y por eso, gracias, diputadas, diputados, por esa lucha y por muchas otras que han dado recientemente en la Cámara con mucho valor. Ahí les va la bolita a nadie, al Senado de la República. Confiamos que haya más sensatez del grupo mayoritario y que se rechace esa aberración prostitucional. Y si no ocurre, como hemos dicho, iremos a la controversia.